Los embarazos en adolescentes sigue siendo un problema para América Latina y algunos factores que son en común es la pobre educación sexual que lamentablemente está sesgada con la parte religiosa, dijo el ginecólogo José Antonio Delgado. De repente no logramos coincidir los médicos con los religiosos, con los pastores, sacerdotes y tener un frente común, es decir, los médicos junto con la parte religiosa promovemos la paternidad y la maternidad responsable. Ok, el tema de educación sexual y reproductiva a veces les causa un poquito de desconfianza, sin embargo vamos al mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como médicos? Que nuestras adolescentes embarazadas pospongan en la medida de lo posible su primera relación sexual. Que si tienen relaciones sexuales no se embaracen y que evidentemente lo hagan con todas las responsabilidades que esto amerita, es decir, eso nosotros como médicos sería un objetivo importante. En la parte religiosa también se promueve que se posponga al máximo el inicio de la vida sexual activa y que si se toma la decisión de hacerlo, porque es una decisión muy personal, pues que se haga con responsabilidad. El médico dijo que se debería de trabajar en buena estrategia de la prevención de los embarazos no deseados. Podría ser una buena estrategia de los médicos con la empresa privada, la empresa privada no le interesa tener, por ejemplo, a hijas de trabajadores, de trabajadoras embarazadas. Entonces la empresa privada podría ser que junto con los médicos demos charla de salud sector reproductiva a sus trabajadores, porque la mamá que trabaja en una empresa tiene una hija de 18 años, de 17 años, de 15 años, que si se embaraza va a estar pidiendo permiso para ir al doctor con la hija, va a estar pidiendo permiso porque hoy le hacen la cesárea, porque hoy tiene el parto, es decir, no le podemos dejar a los médicos o al sistema de salud la responsabilidad de los embarazos en adolescencia. Todos tenemos que contribuir, la empresa privada, las instituciones deportivas, las instituciones religiosas, en fomentar la educación. Fomentar la educación significa que yo le voy a dar herramientas al adolescente para que tome una decisión informada si va a tener una relación sexual. Que sepa, número uno, que puede tener un embarazo. Número dos, que puede tener una infección de transmisión sexual y que puede tener una afectación sentimental. Si inicia la pareja pensando que esa va a ser su pareja para toda la vida y tal vez para la otra parte solo es el momento. Entonces son parte de las herramientas que nosotros le podemos brindar y ahí nosotros vamos a incidir en la disminución del embarazo en la adolescencia. No es fomentar el uso de la toma del anticonceptivo. Noticias 12, Darlene Tellez.